Ya, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez por seis años Esta es la historia que cumplió un año ya, quedan 5A a ver que tan pinches malva Venga las mascotas que ya dejen su dislike, porque las no y las, mar o más, va una vez más ¿Recuerdan esos feos tiempos en que Peña Nieto llevaría el país entero hacia el despeñadero? Dos puntos promedio, teníamos decrecimiento y hoy los chairos aplaudiendo la estadística de cero No sé por qué, tú llámame fascista tal vez, por lo que un día pensé, pero diré que sí Tú le liberas las cuentas albester y apoyas a la centeno, está bien ¿Recuerdan la terrible era en la que calderas bañaría nuestra patria con la sangre de inocentes? Qué bueno que ya no hay guerra, AMLO va de veras, pero igual ahora los números de muerte siempre crecen Comprendo la postura del asno, pues servir a tres amos es bien complicado, hermana Por un lado tenemos a Evo, por el otro a Ovidio y Trump a servirle de aduana Qué raro, lo admito, que el ex convicto del nichis haya sido lo mejor de la cuatro O bueno, hay gente que está mejorcito, si no preguntenle a criminales y narcos También beisbolistas y huachicoleros y los hondureños con trabajo nuevo Los recaudadores de impuestos ladrones, la gente de a pie no le importa el gobierno Ni los originarios con el tren, más ya, que los niños con cáncer junten sus tapas Que los impuestos paguen, longaniza cara, en palacio nacional, sí que les encanta Un día dice no satanizar a periodistas, un día la prensa fifí me odia con manía Un día en este gobierno no hay corruptelas y siempre hay proyectos de adjudicación directa Un día con que el asno es al 100% juarista, hoy lo ves negociando para televangelista Tantas contradicciones que parece no tener fin y se resume esto diciendo Siempre hay un tuit, paréntesis, eras no, pero no será tonto Ya ven que en lo polémico siempre manda a otros, ya ven en la propuesta de uniriles y estado Resulta que fue idea de otro, más no de hablo El mayor aumento de salario mínimo En más de 40 años dicen con clamor ¿Saben qué pasó cuando el último ocurrió? ¿Qué? Crisis nacional, ni historia, saben, seas mamón En la 4T se apoya o no a la mujer ¿Perdono las pintas? La rata del Repsamen Luego Noroña y Mire les dan otro enfoque Hablando de nalguitas y pirujas entonces Sacó un libro para hacer economía moral Un tipo que tiene al país en recesión total Que miente como habla o tal vez mucho más No tiene idea de economía ni de moral ¿Recuerdan esa fea mañana donde Ayotzinapa fue un crimen del estado? Represión y absolutismo Pues Asnoya cambió la historia y su chalana barca ya no hizo nada malo Todo fue un malentendido, la crisis del sargazo solo eran los papás El lecocidio en selvas ni talando pasará El narco es de pueblo bondadoso de verdad Y todos los acarreados amanamlo de verdad Excepto por molécula todo está mal Va, si no se le agramos al hijo querido es que no eres un medio real Resulta muy curioso este gobierno de ignorantes Con mascotas analfabetas que predican la cartilla moral Y las maromas nunca se pararían ¿Tienes criterio? Pues te paga la CIA Ya di la verdad Si es que usas tu cerebro eres un fifí del mal Les asno Y sus fieles maromeros, los chairos Vale madre que ni con verificado Puedan aceptar Que ni Dross ni el niño apoyan Ni la grasa, ni la Sasha, ni la Spears, ni Johnny Sins Ni la Dani, ni los pambis conspiran pa' derrocarlo Feliz año nuevo gente Ay quedan 5 en serie Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear 4T Happy birthday to you Ya apaga eso cabrón Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Gracias.